Aquí el que no corre vuela, Nacho Cabrera locutor voice talent, bienvenidos al canal Entrenando tu voz. Estamos empezando junto a tres personajes clásicos, como arranca Batman, como empieza Aquaman, como lo hacía también Superman. Estamos hablando de un período de segunda guerra mundial, años 30 y pico, casi años 40, 1938, 1940, 1941, por ahí está arrancando toda esta producción y por supuesto vinculada a los cómics, pero más adelante llevada a dibujos animados. En cuanto a las voces, en cuanto al doblaje y las estéticas, había algunos elementos que estaban siempre presentes y los vamos a estar analizando ya. Empezamos por Aquaman. Fíjate Aqualand, ahora verás que estas microscópicas plantitas llegarán a crecer 10 veces. Fíjate Aqualand, ahora verás que estas microscópicas plantitas habrán de crecer 10 veces. Muy buena proyección, buena vocalización, varios destaques muy exagerados en lo que tiene que ver con la teatralización. Aquello que también se llamaba declamación. Estamos en un nivel actoral completamente diferente. Además acompañado por supuesto fíjense lo rústico de los dibujos, muy lejos por supuesto de todo el 3d y de las superproducciones ahora con 4k y con gran definición. Tenemos una animación muy básica donde van ocurriendo cosas pero a veces en cuentagotas. Eso mismo está acompañado también por la actuación que no da demasiados matices. Se sostiene de una forma espectacular dada por los actores de aquellos momentos donde la proyección, la credibilidad y sobre todo el insistir en determinados patrones y rasgos vocales hacía que el personaje amalgamara perfectamente con esa estética. Pero es una estética súper básica. Los movimientos eran tranquilos, toscos, a veces limitados. Había momentos si ustedes se fijan en detalle que pasaban milésimas de segundos cuando no varios segundos y no pasaba nada. Luego habían intervenciones que eran como latigazos. Aquí volvemos a analizar esta parte. No hay un charlar con la otra persona de una forma más descontracturada, más desafectada. Fíjate Aqualand, él está en una posición ciertamente rígida, pero esto tiene que ver con las técnicas de animación que no permitían gran flexibilidad, ni para los movimientos, ni para todo lo que es el coloreo de la acción. Pasaban pocas cosas en la escena y también eso se reflejaba en la voz. Pero el rey de los mares y su aliado no saben que muy cerca de allí escondido. Pero el rey de los mares y su aliado no saben que muy cerca de allí escondido. Todo esto además estaba complementado por un narrador. Muchos de estos dibujos y también incluso de las producciones que tenían actores, poseían una voz guía que iba dando por si todavía no se había entendido detalles mucho más explícitos y específicos para que se fuera comprendiendo la acción o para que se fuera complementando. Otro detalle importante es el audio original de época, tanto las técnicas de grabación, la microfonía, los estudios, la acústica, los diferentes procesos, el no poder trabajar a multipista. Hoy día se trabaja la voz y los diferentes efectos, todo absolutamente separado y cada cosa puede tener una ecualización, una compresión y un tratamiento específico. En ese momento prácticamente todo iba a una misma cinta, los diferentes planos y sub planos y profundidades sonoras como tales a veces no existían y todo quedaba mezclado de una única forma. Más allá de que la ecualización no fuera la mejor, también tenemos un resultado allí un poco más pobre y limitado. Tengan en cuenta eso. Repasamos brevemente la voz de Aquaman con tintes medios agudos y contrasta con la voz del narrador, va dando autoridad, tiene mando, la voz de Aquaman, firme, vamos con el hombre murciélago, es una voz aquí completamente diferente, por supuesto que tanto Superman, Aquaman, Batman, hay algunos superhéroes que poseen una veintena o treintena de actores e intérpretes, así que no se podría hablar de un único patrón sonoro para referirnos a estos grandes de la pantalla y grandes de la lucha con la justicia y para la justicia. Lo cierto es que si podríamos destacar algunos rasgos en los que se insiste, la voz de Batman por ejemplo tiende a ser algo más tranquila, algo más aplomada, no siempre porque obviamente hay videojuegos, hay mucha agua que ha corrido bajo el puente, hay interpretaciones completamente diferentes o más oscuras o más livianas, pero hay una tendencia ligera a que la voz de Batman, no sea tan enérgica y enloquecida y media aguda, sino que siempre explorando rasgos medios y graves, cuando no graves. A la baticueva, primero unos tubos de ensayo de laboratorio y ahora esto. está sonando la alarma a la baticueva. La voz por aquí tiene rasgos por supuesto medios agudos, pero conservando ligeramente esta tendencia a resonar también por el pecho. ¿Cómo se logra esto? Porque es una combinación un poco absurda, diríamos como es media aguda, pero al mismo tiempo resona en el pecho. con grave. No necesitamos hacer ahí completamente estamos eliminando el grave, pero cuando tenemos este sonido leve, vocal fry. Bien, bien, ahí perfectamente podemos tener una voz con tintes graves y agudos al mismo tiempo. Y esta es una característica que aparece también en algunos de estos personajes. Es una emergencia, haga desalojar el museo. Es una emergencia, haga desalojar el museo. Aquí tenemos a un Batman un poco más movedizo, enérgico. Claro, toda esta época con los actores fundamentalmente había otra posibilidad que tal vez las animaciones no estaban explorando. No sé si es que no la tenían o por lo menos no lo hacían. Los actores sí podían moverse mucho más sueltos, ocurrían otras cosas. Estos estaban complementados con aquellos efectos tan bizarros del pump. En los dibujos animados la cosa parece ir un poco más lenta. Por momentos la imagen congelada y aquí tenemos un discurrir de la acción que también se va acompañando con diálogos algo más surtidos, nutridos y veloces. No estoy seguro, los oficiales del museo quizá oyeron algo de la escapatoria y quisieron incluirlo Robin. No estoy seguro Robin, los oficiales del museo tal vez vieron algo y quisieron incluirlo en la investigación. Repasando con Batman, las inflexiones son suaves de todas formas. En la producción actuada con actores a cámara hay más movimiento y más intensidad, pero no obstante es un habla más bien tendiendo al monocorde con inflexiones suaves y cambios tonales limitados. Vamos a explorar nuestro siguiente personaje que es Superman. Sea lo que sea obviamente viene hacia el oeste. A nosotros. Quiero investigar eso gente. Regreso pronto. Sea lo que sea obviamente viene hacia el oeste. Es lo que les comentaba de la voz grave con algunos tintes también agudos. Esto con la colocación palatal por ejemplo para hacer rebotar un poquito a nivel de bóveda y ligeramente sobre la parte nasal. No para que hagas esto porque va a quedar aire sea lo que sea. Como siempre hacemos la aclaración existen tanta cantidad de voces y de matices y de colores que a una persona le puede servir más explorar algún área por aquí o tocarse algo de la cara y otros llevarse aquí nasalizar. No hay una única receta. Quiero investigar eso jefe. Regreso pronto. Aquí hay una característica de irse alejando. Voz más proyectada. El caminar muy tosco de ese dibujo animado que va como no es apesadumbrado pero como ensimismado en sus propios pensamientos. Reflexionando a ver cómo lo puede llegar a ser. Mirada hacia el costado. Algo esquiva. Invitarlos a que se queden por aquí en el canal Entrenando tu Voz. Soy Nacho Cabrera, locutor Voestalent. Te suscribes. Dejas por aquí abajo los comentarios. Lo agradezco de verdad. Nos encontramos en la próxima. Nada más. Hay que terminar el vídeo de alguna forma. ¡Ya! ¡Ya!